Sin que nada adelantamos el proceso Me voy a enamorar después de un beso Me dice si le caigo, avisa que yo voy No te importa ahora hoy Me llamas cuando quieras, salgo Sin que nada adelantamos el proceso Me voy a enamorar después de un beso Me dice si le caigo, avisa que yo voy La voz murmula hoy, sí Tú sales de lista para mí Solo tiene una caldada Fue una malvada Ya no me la de encima de mí Hoy sí Tú sales de lista para mí Solo tiene una caldada Fue una malvada Ya no me la de encima de mí Me toca pa' que te enamore Moré, moré Me toca pa' que te enamore Moré, moré Me toca pa' que te enamore Moré, moré Se toma pa' que te enamore Moré, moré Moré, moré Moré, moré Se toma pa' que te enamore Moré, moré ethrredredredredredredredredredredredredredredredredred Hybridredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredred ¡Suscríbete al canal!